Aquí a uno lo que le llama es que el Partido Socialista sigue empeñado en defender la nefasta gestión que ha realizado en los últimos años en Castilla-La Mancha y sigue empeñado en que no se aclaren muchísimos de los aspectos más oscuros de la gestión del Partido Socialista en Castilla-La Mancha en los últimos años.